Dime por qué Dios, mi felicidad, y por qué te adora por la soledad Y por qué me tomas, voy así mis manos, y tus pensamientos te van ya tanto Yo te quiero tanto, ¿y por qué será? Tú no te saludo, no lo dudes más, aunque en el futuro haya un muro enorme Yo no tengo miedo, quiero enamorarme No me ames porque pienses que parezco diferente Tú no piensas que es lo justo de pasar el tiempo juntos No me ames que comprendo la mentira que sería Si tu amor no merezco, no me ames, más bien a tu otro día No me ames porque soy perdido, porque cambia el mundo, porque es el destino Porque no se mueve, sos un despego Y tú así serías, lo que yo te vi en el pego No me ames para estar volando Que lo que yo me ame, lo que yo te ame, lo que yo te ame No me ame, soy mi cariolada, gracias